¡Escondite! ¡Escondite! ¿Ana? ¡Ana! ¡Ay! ¡Sí! Mariano, ¿qué haces? Qué sorpresa, ¿no? Sí, no te esperaba, la verdad. Yo la verdad que no pensaba encontrarte, pensé que estabas en la muestra. ¿Qué muestra? La de Samantha, ¿no viniste para eso? Eh, sí, pero viste cómo es Samantha, es una despelotada, no sé, no pudimos hacer nada, al final la galería no estaba preparada. Bueno, mejor, ¿qué te parece si nos quedamos a dormir juntos acá? ¿Acá? Sí, acá, dale, dale, vení. No, 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 pará, Mariano, no, acá no, acá no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la verdad que yo a este lugar le estoy tomando idea, no sé, es tan frío, tan oscuro. ¿Ana siempre te gustó este lugar? Bueno, sí, pero no es lo mismo despertarse acá que en La Esperanza, con el ruido de los pajaritos, el aire fresco, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Sí, dale, vamos, vamos. Pero la verdad que no dejas de sorprenderme vos a mí, ¿eh? Ay, ¿por qué me decís eso? ¿Por qué me decís así? ¿A vos qué pasa? ¿Cómo no? No, juro que no me pasa nada. ¿A vos? No me pasa nada, Mariano. Bueno. ¿Tu mejor amiga? Sí. ¿De dónde sacaste esa ropa? ¿Qué digo? Me la regaló mi mejor amiga. Me la regaló para que la usé, bueno, en ocasiones especiales. ¿Cómo es que la tenés vos? Hace mucho que la tengo yo. Mamá, yo nunca te la vi. Ah, bueno, porque es que yo la guardo, la guardo como si fuera un tesoro. No me la vayas a sacar, ¿eh? No, mamá, ¿cómo te la voy a sacar? ¿Te gusta de verdad? Sí. Te queda muy linda. Sí. Este collano es mío. Es de Leonora. Hay alguien que está metiendo en mi vida con mi cosa. Por favor, tranquilízate, Cecilia. Ay, me quieren volver loca. ¿Quién va a querer volverte loca vos? Me lo están haciendo a propósito, ¿no te das cuenta? Bueno, está bien, pará un poquito. ¿Pero por qué quieren hacerme esto a mí? ¿Por qué? Señora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mirá, mirá esto. Ese collar. ¿Ese collar era de la señora Leonora? Sí, y estaba entre mis ropas. Y no pongas esa cara que me saca de quicio. ¿Qué quiere que haga, señora? Que le prepares un buen té de tilo. Mandá preparárselo ya mismo, porque no la aguanto más. Lo voy a tener que hacer yo, porque en la cocina no hay nadie. ¿Cómo vos, perdón? ¿Dónde está el personal de servicio de esta casa, me querés decir? Yo no sé, señor. Oh, aquí nadie sabe nada. Y así es como pasan las cosas que pasan. Esto es un descontrol. ¿O no saben que tiene que permanecer todo el mundo de guardia en la cocina? Ya mismo. Ya mismo. Ahora, Gunter, quisiera saber, ¿qué es lo que están tramando los peoncitos? Tómatela, Gunter, por favor, que nadie te invitó. Raja de acá, ¿querés? Esta reunión es ilegal y por eso ustedes van a ser castigados. Basta. Me tenés podrido. Estamos charlando. No hay nada de malo, viejo. Yo sabía, estas cosas siempre son para problemas, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Ay, vos encima dale letra. Lamentablemente, ustedes no me dejan alternativo. Yo voy a tener que dar parte a las autoridades de la casa. Yo lamento mucho, pero... ¿Qué vas a lamentar? No puedes lamentar nada, perdón. ¿Por qué no sos un poquito más solidario, querido? Como verán, no estamos haciendo nada malo nosotros. Y ustedes pueden ser un poco menos conspiradores, menos traicioneros. Yo voy a delatar a todos ustedes. ¿Qué hacemos ahora? Y lo vamos a tener que degollar nomás. No, entonces, si Gunter va a hablar, tenemos que estar más unidos que nunca. Ay, Magda, ¿te parece? Sí, hagamos un petitorio. Sí, pero ojo con lo que ponemos. A ver si nos echaron a todos. Señores, es ahora o nunca. Votemos, unidos o dominados. Hola, Marisol. Ay, Floria, discúlpenme, no la vi. Estoy tan cansada. Ah, entonces te vendría muy bien un oporto. Si le paso, me acompañas. No, no se moleste, no voy a tomar nada. Fue un día muy largo y me quiero ir a dormir. Solo vine a buscar una carpeta. Que la partida de Pedro te hizo mal. ¿Por qué lo dice? No sé, te veo preocupada. Sí, estoy preocupada, pero por otra cosa. Por mi mamá. No sé, la veo muy rara. ¿Qué pasa con Mercedes? Hoy la fui a ver. A lo mejor usted me puede ayudar. La encontré con ropa de Eleonora. ¿Con ropa de Eleonora? ¿Usted se la dio? No, no, si yo hace rato que no la veo a tu mamá. Entonces no entiendo. ¿De dónde sacó esa ropa? No sé, querido, no tengo la menor idea. Es raro. Es muy raro. La ropa que estaba en el baúl, ahora la tiene Mercedes. ¿Pero cómo fue a parar ahí? ¿Y quién se la dio? Esto es cosa de locos. Dale, Ana, vamos a tomar un cafecito con coniaca a la sala. No, no, la verdad no tengo ganas. Estoy muy cansada, me quiero acostar. Bueno, está bien, está bien. Por lo menos logré que vengas a casa. Algo es algo. Sí. ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Que no todo está perdido. ¿No? Ajá. Puede ser. Sí. Permiso, Mariano. ¿Cómo le va, señora? Recibió un llamado desde Miami. ¿Miami? ¿Y quién llamó? El señor no dejó su nombre. Se lo escuchaba apurado, nervioso, la verdad. No sabría decirle. Está bien. Gracias. Bueno, discúlpame, mi amor, ¿sí? ¿Qué es esto, puedo saber? ¿Quién los autorizó a abandonar sus puestos de trabajo? Bueno, señor, lo que pasa es que, como era tan tarde, nosotros pensamos que los señores no nos iban a necesitar. ¿Me entierren? El Álvaro, ¿sí me entierren? Siempre tiene que haber alguien de guardia en la cocina. Y si es la medianoche, todos en su cuarto. Pero la casa tiene que estar atendida a las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Sí, 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 lo sabemos. Vos, Rosa, sos la responsable de la cocina. Y si vos te vas, sabés perfectamente que alguien tiene que quedar de guardia. Sí, señor Álvaro, pero lo que pasa es que yo no quería ir, pero al final, bueno, ellos me... Ya sé, no me lo digas. Te obligaron, seguramente. ¿No es cierto? ¿De qué estaban hablando, junta? ¿Los pienseten? Mire, señor Álvaro... ¡Dije, Gunter! Bien, ellos estaban hablando de... De las cartas, porque estábamos jugando a las cartas. Ya, y Gunter va a decomisar todas las cartas. Va a quemar todos los barajos, ¿está claro? Para que no pierdan el tiempo. No más reuniones y horas de trabajo. ¿Está clara? Aprendan del entusiasmo que tiene Gunter. Si todos fueran como él, otro gallo cantaría en esta casa. No merezco su lisonja, carálvaro. ¡Gordo chupamedias! Eso, eso. No nos delató. Ah, no, pero no se confíen, ¿eh? Porque es un veleta. Va para donde lo lleva el viento. ¿Pero cómo que Balmaceda no llegó? No, es imposible. Te estoy diciendo que es imposible. ¿Sí? Sí, yo también lo lamento. Lamento mucho haberme metido con una manga de imbéciles como ustedes. Vení para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? No te hagas la imbécil. ¿Dónde está Pedro? No sé, soltame. ¿Quieres que te rompa la cara? Decime dónde está Balmaceda. Lo último que supe de Pedro es que se fue del campo. No sé nada. Marisol, no estoy jugando, ¿eh? Esto va en serio. Pero, no quiero ir. Andate. Andate. Pero que no me entere de que sabes algo, porque si no... Así que el fantasma de Leonora no la deja en paz a Cecilia. No sabes cómo está. No hay nada que hacer, Florian. Todo vuelve en esta vida. Pero yo hay algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que esa ropa lleve manos de Mercedes y yo se la regale a la nena? Eso es bien raro, ¿sí? Si vemos que la ves, ¿por qué no hablas con ella? Porque a mí no me va a decir nada. ¿Qué tan mal está? No, al contrario. Está mucho mejor de lo que yo pensaba. Por eso, no me va a decir nada. Bueno, en algún momento nos vamos a enterar. Yo te voy a contar algo, sí, te lo voy a contar. ¿Vos sabés que Mercedes me dijo que Cecilia había querido volverla loca? Y que ella le iba a pagar con la misma moneda. Tratándose de Cecilia, eso me parece muy suave. Porque ella se merece eso y mucho más. Sería muy raro pensar que Mecha podría... ¿Podría qué? No, nada. No, no. Sí, realmente es una locura. No, nada. Se me ocurrió un... Delirio. Delirio. Ah, mirá vos. Venía justamente para que desayunemos juntos, pero veo que llegó tarde. Sí, me levanté temprano. Mirá, voy a ser claro. Estoy podrido de dormir en cualquier lugar de la casa menos acá. Este es mi lugar, ¿sí? Mariano, no tengo ganas de discutir. No, no voy a discutir. Vengo a poner las cosas en claro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenés algún problema? ¿Te pasó algo? ¿Estás nervioso? ¿Por qué estás así? No, porque tengo que tener algún problema. No sé, digo. ¿No sabés? ¿Vos sabías que Balmaceda no llegó a Miami? ¿Cómo que no llegó? ¿Cómo? No lo sé. A lo mejor vos me lo podés decir. Ay, por Dios, esto es increíble. ¿Todos creen que yo soy, qué, cómplice de Pedro hasta que se demuestre lo contrario? Por algo será. Ay, basta de pavadas. ¿Dónde está Pedro, Ana? Te dije que no sé, no sé dónde está Pedro, Mariano. No sé. Está bien, está bien. Entonces se lo voy a preguntar a Marisol. ¿Y por qué a Marisol? Porque sí, no sé qué le pasa a esa chica últimamente. Lo defiende tanto realmente. No sé, lo tengo que averiguar. ¿Por qué te ensañás tanto con ella? ¿Por qué no la dejas en paz? No, ella se ensaña conmigo. Inventa cualquier cosa para dejarme mal parado. Dijo que yo la violé. Que le arruiné la vida. Menos mal que vos me conocés. Sabés que no haría una cosa así. Sí, yo lo único que sé que el que las hace las paga. Yo pienso exactamente lo mismo. Bueno, ya sabés. Apenas llegás del colegio me llamás y yo vengo enseguida a almorzar con vos. Sí, mamá, me lo dijiste veinte veces. Está bien. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ey, mamá, ¿de Pedro todavía no sabés nada? No, todavía no. Bueno, pero vos me dijiste que iba a volver. Yo te dije que tenía una intuición. Bueno, mamá, pero yo lo extraño. Mi amor, a Pedro no le gustaría verte triste. Y a mí tampoco me gusta. Vos sabés que vos sos todo para mí. Todo, todo, todo. Vos sos mi vida. Mi alegría. Yo quiero que vos estés bien, Juli, que la pases bien. Que vivas cosas lindas. Mami, ¿qué te pasa? Nada, nada. A mí tampoco me gusta verte triste. No estoy triste. ¡Estoy apurada! Así que, dale, vamos. Las dos tenemos muchas cosas que hacer. Ya sabés, ¿eh? Sí, mamá, cuando llego te llamo para almorzar. Ok, sí, soy pesada. ¿Qué pasa? Dale, dale. No, Pedro, tranquilo, soy yo. Estaba preocupado. No, no, está bien, no, no pasó nada. Pero está bien, estás preocupado por ti. Pedro, please, está todo bien, no te preocupes. No, no, alejate. Ah, perdón, es que estaba mojado, es que estaba haciendo ejercicio. Discúlpate, mojé, ¿no? No, no, es que no me molesta eso, está todo bien. Lo que sí, te prefiero lejos. ¿Por qué? Porque, porque cuando nosotros estamos juntos siempre nos metemos en problemas. Entonces es mejor estar lejos. De veras, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, no sé cómo vamos a hacer, pero yo prefiero que estemos así para no tener más problemas, ¿ok? Yo te digo una cosa, yo no sé cómo lo voy a hacer, yo no voy a poder hacer. ¿Y tú? Bueno, lo vamos a hacer y punto, Pedro, más ahora. ¿Por qué, Ana? Porque el horno no está para bollos. ¿Qué es eso de bollos? Bollos es que está todo mal, que Mariano se enteró que nunca llegaste a Miami. ¿De veras? Sí, así que como yo lo conozco a Mariano, preferiría que te manejes tranquilo porque yo sé que él es capaz de cualquier cosa y te va a rastrear como un perro. Yo no le tengo miedo. Pedro, tenemos que tener mucho cuidado. Pensar las cosas con calma, ¿ok? 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 ¿Cómo andas, Julieta? Bien. ¿Te estás yendo para el colegio? Sí. ¿Querés que te lleve? No, no hace falta. Mirá que voy para ese lado, ¿eh? ¿Te puedo llevar? No, gracias. ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo? No, no es eso. Bueno, entonces vamos, dale. Vamos. Victoria. Necesito hablar con vos. ¿Es por lo de Pedro? Sí. Mariano no me dejó margen para otra cosa. De cualquier manera, él no se fue. ¿Qué? Está en Buenos Aires. Bueno, es muy largo de explicar, pero gracias a Dios salió todo bien. Él está bien. Pero, ¿dónde está? En mi departamento. ¿Cómo tú? Usted volviste loca. Es que era una injusticia. Yo no podía quedarme con los brazos cruzados. Muy bien. Muy bien. Esa es la Ana Laura que a mí me gusta. Está muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? No, yo quiero que vuelva acá. No, imposible, imposible. Mariano no me va a permitir que vuelva a emplearlo. No, no. ¿Y qué vamos a hacer? A mí se me está ocurriendo una idea. ¿Cuál? Mejor hablemos en otra parte porque las paredes oyen aquí. Ah, ok. Venga, venga, venga. Vamos, a salirme. Mira qué bien. De prisa, a ver qué es lo que dice. A ver qué dice. A ver qué dice, a ver. Mi compañera de banco me dijo que ahora que mi mamá se murió, soy huérfano. Mañana, mañana cumplo 12 años, pero no quiero fiesta. Me voy a quedar en mi habitación todo el día para no ver ese caballo horrible que mató a mi mamá. ¿Por qué le pedí que salte? ¿Por qué? Extraño mucho a mi mamá. Ana Laura. 12 de marzo de 1986. Si vos contrataras a Pedro, Mariano no podría oponerse. ¿Que yo contrato a Pedro? Sí, sí, sos la dueña de la estancia, ¿no? No, Victoria, no es tan fácil. Es enfrentarme directamente con Mariano, es la guerra. Sí, sí. Es muy delicado, no me pidas eso, Victoria. Pero que llega un momento en el que uno tiene que tomar decisiones, querida. Sí. ¿No? Marisol. Hola, Marisol. ¿Y Pedro? Pedro, Pedro está bien. Estamos tratando de resolver su problema. Hay que ver qué podemos hacer. Las dejo. Nos vemos. Nos vemos. Marisol. Me contó Ana Laura que ayudaste para que Pedro se quedara. Sí, Pedro es una muy buena persona y no se merece lo que le está pasando. ¿Cómo no le iba a ayudar? Sí, claro. Parece mentira, pero a veces se junta todo. Vos hoy no estás bien, ¿no? No, no, no estoy bien. No. ¿Pasó algo? ¿Qué? No, lo de siempre. Me pongo así cuando voy a ver a mi mamá. No es para menos, ¿no? Me parte el alma verla encerrada ahí adentro. Decime, ¿ella tiene que quedarse ahí adentro? No sé, Victoria, no lo tengo muy claro. Pero, ¿y el psiquiatra de la clínica qué dice? Es confuso. Siempre fue muy confuso. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de indagar si el problema de tu madre es real o no. Yo me puedo encargar, si querés. ¿En serio? Claro que sí, claro que sí. Y lo voy a hacer. Quedate tranquila que lo voy a hacer. Bueno, yo me voy a ver a Floria. Bueno. Chao, chao. Quedate tranquila. Gracias. Yo no puedo creerle. Digo a Julieta que me llame, no me llame y no. Hola. Sí, sí, ¿qué tal? Habla la mamá de Julieta Anzuategui. Quería saber si ella seguía en el colegio. ¿Qué? ¿Cómo que no fue? ¿Qué? De tu corazón, el que está palpitando. Y hay una fuerza que quiere seguir y te roba el espacio. Y si por dudar, por callar, por vencer, sigues fiel a tu buena intuición, créetelo, créetelo. Por amor, por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar Se vale todo en la vida y soñar Hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Viejo, se hace pesado el trabajo lo que en esta Pedro, ¿eh? Sí, la verdad que sí Pero en realidad la vida se hace pesada sin Pedrito Yo lo extraño Sí, la verdad que tiraba buena onda el loco Sí Lástima esa habilidad perra que tenía para meter la gamba, ¿no? Eh, 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 sí Yo diría, Anita, ¿no? ¿No sería fantástico que encontrase la manera de hacerlo volver a la estancia? Pero vos estás loco, Toti ¿No sabés que cuando a Mariano se le mete algo en la cabeza no para? ¿Qué decís? Sí, sí, la verdad que sí Ah, yo te digo una cosa, ¿no? Si a Pedro se le ocurre parar en la casa de... Ya sabés de quién estoy hablando, ¿no? Sí Lo que va, ¿me entendés, no? ¿La vieron a Julieta? No, no, para nada ¿Por qué, Marisol? No, yo la vez que la avisé iba para el cole No, no puede ser Yo llamé y hablé con la directora y me dijo que no fue Pero yo la vi con el guardapolvo puesto Por favor, ayúdame a buscarla Tengo que encontrarla cuanto antes, por favor ¿Te das cuenta? Hasta el personal de servicio no se hace la guerra Pero, ¿qué pueden hacer esos imbéciles? Bueno, no sé Gunter dijo que se están organizando en contra nuestra ¿No te preocupas? ¿Te vas? ¿Cuántos compromisos tenés en Buenos Aires? Ay, chiquita Te vas a volver loca No más que acá Mi hija desapareció ¿Cómo que desapareció? Qué exagerada Se debe haber quedado después del colegio con alguna amiga No, no se encuentro por ningún lado Usted tiene algo que ver ¿Algo? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le hizo? Bueno, bueno, bueno ¿Te volviste loca? No tenés ningún derecho a tratar a Gunter de esa manera Usted siempre tuvo problemas con Julita ¿Dónde está? Gunter, no sabe dónde está la nena No la vio en ningún lado No la vi ¿Por qué? Porque desapareció ¿Cómo que desapareció? ¿Sabandejan desapareció? ¡Hazte buscarla inmediatamente! ¡GUNTER! ¿Vieron que no tenía nada que ver? No sabés si Julita está en la casa de una amiguita en algún lado ¿Por qué estas cosas pasan cuando las chicas no tienen una madre como la gente? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Pues, te lo pido! Déjala Es un animal No podemos hacer otra cosa Ojalá no sea lo que estoy pensando ¿Qué? Ay, no me digas que vos crees que Mariano está metido en todo esto ¿Y hace mucho que salió la señora? ¿Se quiere esperarla? Sí, si no es molestia pienso esperarla ¿Puedo usar el teléfono? Sí, ¿cómo? Sí Cualquier cosa que necesite me avisa Gracias No, no ¡Halo! Hola, Toti ¿Qué tú haces en casa de Marisol? Eh, eh, nada, nada Pasé a ver cómo estaba todo ¿Y vos? Bien, extrañando mucho la finca ¿Cómo está todo por allá? Bien, bien ¿Qué te pasa? Te oigo extraño ¿Pasa algo? No, nada Bueno Toti, hazme un favor Eh, dile a Ana Laura Que ya no estoy en su departamento Que estoy en lo de Victoria Ok, eh, la busco y le digo Sí, quédate tranquilo En lo de Victoria Sí, sí, en lo de Victoria Y por favor, Toti No le digas absolutamente nada a nadie ¿Entendido? Entendido, sí, sí Cuidate Muy bien Buenas El señor Pedro Malmaceda está aquí ¿De parte de quién? De Margarita Pineda La novia Margarita Pineda 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 Mi amor, yo no pensé que te iba a encontrar tan pronto No sabía que me estabas buscando ¿Qué tú haces aquí? Ay, mi vida Te vine a buscar Papacito Te extrañé tanto No puedo vivir sin ti Mi corazón Música Pineda 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 Gracias.